Este comentario lo quiero desahogar en función del apoyo que a veces nos podemos dar los medios de comunicación. Y quiero también con esto agradecerle al New York Times el que hiciera un reportaje congruente con el reporte que nosotros le dimos a nuestro querido auditorio hace 10 días, cuando dijimos que la capital de la República Mexicana ya estaba rebasada en la capacidad hospitalaria en el sector público, en los hospitales del Seguro Social y del Instituto de Seguridad Social al servicio de los trabajadores del Estado del Issste. Y decíamos que la saturación ya era completa cuando habíamos recabado y recibido información de médicos, de enfermeras, de paramédicos, de equipos administrativos, de diferentes hospitales públicos en la capital de la República Mexicana y el entorno de la zona metropolitana. Y como respuesta el señor López-Gatell junto con Claudia Sheinbaum y algunas otras autoridades de la Secretaría de Salud empezaron a reportar con porcentajes haciendo ver que lo que nosotros habíamos dicho estaba mal, que no, que sí tenían espacio en camas, terapia intensiva y respiradores en los hospitales que en promedio daban entre el 72 y el 80% todavía de ocupación y una capacidad entre el 25 y el 20% que todavía estaban aptos para recibir gente en condiciones graves en terapia intensiva para atendernos como mandan las cosas. Nosotros vimos que no, que no era así y que incluso sabiendo los hospitales públicos que todo el sistema como tal estaba saturado, llegabas a un lugar enfermo de COVID y te decían vete a otro hospital sabiendo que la recomendación de que se fuera a otro hospital haría que llegara a otro hospital que también estaría lleno. Y no solamente se enfrentaba por parte, se enfrenta por parte de los enfermos de COVID la penuria por estar en una condición grave o semigrave en función de la infección, sino que el sistema público de hospitales te manda a otros lados a sabiendas de que en esos otros lados también será rechazado. Había reportes paramédicos que decían desde afuera de los hospitales, desde afuera, que tenían que esperar con sus pacientes adentro de las propias ambulancias porque no había cupo y absolutamente literal, las autoridades de los hospitales estaban esperando a que muriera un paciente, así lo dijeron, a que muriera un paciente en terapia intensiva para utilizar su cama y el respirador y atender a otra persona. O sea, no era que pasara terapia media, no, era que muriera para llegar y atender a otra persona. Me imagino que también para que muriera. Igual, el periódico The New York Times hace su propia investigación, llega a la misma conclusión que les informamos a ustedes y que fue nuestra información desmentida por las autoridades hospitalarias de la capital de la República Mexicana y del Estado de México. y llega a la conclusión de que en realidad sí la saturación es completa y el sistema hospitalario se encuentra rebasado. Ya que sabemos que está rebasado y ya que sabemos que esto que se trató de negar acabó siendo verdad, lo que nos llegamos a preguntar es ¿por qué mienten las autoridades? ¿Qué es lo que se obtiene al mentir? ¿Una imagen relativa de que están en control? ¿Una imagen de que tienen los indicadores en la mano y que saben reaccionar a tiempo? ¿Una imagen de que el señor López-Gatell verdaderamente es un científico de pacotilla? ¿Eso es lo que quieren demostrar? ¿O quieren demostrar que estando los hospitales en esas condiciones de no saturación, el presidente se puede dar el lujo de salir a donde sea, en sus giras de trabajo, porque el hombre sigue en campaña, cuando que sé, que aquí también se lo reporté, que por ahí va a salir en algún medio internacional, que llegó una partida de vacunas de China para ser aplicadas en un protocolo en México, mismas que el gobierno mexicano las tomó y las utilizó, las aprovechó para vacunar al presidente, a su familia, a su círculo de trabajo y se acabó las vacunas. Yo no voy en contra de que el presidente se vacune, por el contrario, iría a favor de que lo hiciera. Lo que no voy de acuerdo es a que lo haga en la oscuridad, aprovechando de un envío que sería aplicado en protocolo y el hombre no falló al protocolo porque los voluntarios de un protocolo, en este caso, fueron él y su propio gobierno. Bueno, si el presidente está vacunado, no dice que está vacunado bajo la idea de que es Superman y que puede él salir inopinadamente sin tapabocas, abrazando a la gente, no observando la sana distancia, no utilizando la mascarilla, no haciendo nada, esto te da no solamente el oprobio de la mentira, sino de las consecuencias de la mentira. Porque si tú dices que no hay bronca y que ahí la llevan, pues el mensaje que le estás dando a la población es de que las autoridades realmente no están en bronca y ahí la llevan. Y cuando llaman al confinamiento y dicen estamos en semáforo rojo, nadie les cree. Y la señora Claudia Sheinbaum rebasada y el presidente negando en la mañanera que estén rebasados en el sistema hospitalario. Y entonces, ¿qué es lo que pretenden? ¿Asesinar a la gente con una información mal dada y maladada? ¿Pretenden confundir a la población hacer la visita de las siete casas sin encontrar un lugar en donde haya cupo para la penuria de estar infectados del COVID? ¿Cuándo la ola de la infección no solamente no se ha podido aplanar, como lo dijeron las autoridades, sino que hoy estamos en una elongación que nos pone en un máximo de contagios? ¿Cuándo ni los contagios en números son reales? ¿Cuándo ni las muertes en números son reales? ¿Cuándo las autoridades te dicen una cosa cuando en realidad es otra? ¿Y se tiene que hacer una investigación desde el exterior para que se crea? Porque si no fuera por lo que hicimos aquí y reportamos aquí y lo que hizo el New York Times, el resto de los medios de comunicación, que a lo mejor se permiten la duda cuando dudan de la veracidad, vienen aclaraciones como la de Javier Alatorre, que tuvo que pedir una disculpa porque resulta que atacó al señor López-Gatell haciendo ver que no creyeran en sus cifras, esto al principio de la pandemia, y que en el fondo el señor Javier Alatorre tenía razón. No hay que creerle a las autoridades, sobre todo cuando sabemos que son malintencionados sus reportes. ¿En función de qué? Pues de su, no sé, a lo mejor relativa estabilidad, no lo sé, o de su relativo prestigio, eso sí sé que ya no tienen, pero del mal ejemplo que se da y que cuando verdaderamente estamos en un punto de máximo contagio, llegan estas cifras que hablan de que la cuarta transformación está conformada en la mentira, la mentira que lleva a la desinformación y a la muerte de muchas personas. Es un lamento lo que está pasando en México por la pandemia y por un virus mayorcito, el virus de la cuarta T que nos tiene a todos literalmente enfermos.